Hola, soy Paulina Suárez y los quiero invitar a todos al curso de diseño de personajes que voy a impartir en escena. Estudié mercadotecnia y también hice prácticas profesionales y estar en un cubículo no me gustó, entonces me puse a investigar y encontré diferentes escuelas fuera del país que daban estos cursos de ilustración. Estudié en la Academia de Arte de San Francisco, trabajé con Llamarada de Petate, el estudio de animación, también con Fundación Armella, un editorial con el laboratorio editorial, este es un libro haciendo ilustraciones para ellos. Durante el curso vamos a ver la conceptualización primero del personaje, quién queremos que sea el personaje y después vamos a aterrizarlo de manera visual, entonces vamos a hacer un estudio de lenguaje de formas, cómo dar esa personalidad con diferentes formas anatómicas. Posteriormente vamos a ver cómo dar volumen con la luz y al final del curso vamos a tener un personaje listo para que lo puedan seguir desarrollando o utilizar ya específicamente en algún proyecto que tengan. Este curso lo pueden tomar estudiantes de ilustración, de diseño, de animación, profesionistas o gente que esté interesada, o sea que no tenga nada que ver con el medio, pero esté interesado en seguir dibujando y desarrollando sus técnicas de dibujo. Que escena propicia ese ambiente de comunidad y aquí te puedes encontrar gente que tiene el mismo, los mismos gustos, como un gusto por la animación, por la ilustración, por los videojuegos, entonces es muy cordial, muy respetuoso y todos aprendemos de todo. Pues los espero aquí a todos, inscríbanse pronto y nos vemos aquí en escena. Bye.